La seguridad de los michoacanos será responsabilidad del gobierno y no de ciudadanos armados, recalcó el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo al ser cuestionado sobre la continuidad de los grupos de autodefensa y la operatividad de la fuerza rural. La seguridad de los michoacanos es y será responsabilidad del gobierno, no de ciudadanos armados o de ciudadanos que busquen hacer justicia por su propia mano. Entiendo las circunstancias que nos llevaron a lo que estuvimos parados, a que la gente se armara y fuera quien se hiciera cargo de su seguridad. En entrevista, Aureoles Conejo destacó que durante su gobierno será muy cuidadoso de no reunirse con quienes violenten la ley, su pretexto de mantener la seguridad del Estado. Pues siempre y cuando estemos totalmente seguros de que son grupos de autodefensas auténticos, que sean líderes sociales, que estén reconocidos y que tengan sobre todo el reconocimiento de las comunidades o los municipios. Yo voy a ser muy cuidadoso porque no me voy a reunir con quien ande violentando la ley o con quien esté fuera de la ley o quienes se hagan pasar por autodefensas y en el fondo están haciendo otras cosas. El mandatario electo no descartó la posibilidad de que grupos delictivos busquen incursionar en el Estado, por lo que destacó que las autoridades se mantendrán alertas. Sé que hay riesgo de que estos grupos puedan buscar posicionarse de territorios o zonas o rutas, pero bueno, pues es responsabilidad de ellos atenderlo y le toca al gobierno en turno estar cuidando esas cosas. Yo no quiero invadir facultades. Silvano Aureoles fue entrevistado en el marco del 23 aniversario de un medio local donde se entregaron reconocimientos a Hipólito Mora y Juan José Mireles. Ahí calificó como un acceso a la detención y reclusión durante más de un año de este último. Con información de Sandra Cens informa, Guasar TV.